Ya estamos con el primer invitado del Día del Espía, candidato a la Alcaldía del Municipio de Refrío. Candidato, nuevamente bienvenido al set. Gracias por madrugarle a la información y por supuesto por madrugarle a un día tan frío como el de hoy. A ti, buen día, a toda la teleaudiencia y a toda la mesa de trabajo de tan importante medio de comunicación. Bueno, candidato, este fin de semana cuéntenos cómo le fue. Lo vimos realizando caravana. Muy buena respuesta acogida por parte de todos los habitantes del municipio de Refrío y también su zona rural. Exactamente. En el día de ayer invitamos los amigos, los seguidores y fue un acompañamiento muy positivo. Estuvimos por toda la cabecera municipal dándole la vuelta por las principales calles. La gente verificando, evidenciando el respaldo para el cambio el próximo 25 de octubre. Posteriormente nos dirigimos al corregimiento de Salónica y fue a Poseótico también. Desde acá quiero enviarle un saludo muy especial, aunque no votan, a los niños. Que los niños siempre simpatizan mucho con nuestra campaña y este va a ser un gobierno para toda la sociedad civil indiscutiblemente, hasta por el que no votó por mí, hasta por el que votó en blanco o no alcanzó a votar. Porque después de electo alcalde, si Dios lo permite, el próximo 25 de octubre tengo que gobernar para todos los riofrienses y construir región para poder ser competitivos en el futuro. ¿Por qué apostarle a una caravana a este tipo de actividades? Fue idea de los líderes. Idea de los líderes. Ya hemos hecho cierre de campañas en los diferentes corregimientos y en una campaña anterior hicimos. Y de pronto la experiencia nos dice que lo mejor era innovar y innovamos con una caravana. No llevar a la gente a una tarima dos, tres horas a escuchar un discurso. Para eso hubo toda esta trayectoria de la campaña y la gente ya sabe que está pensando pie a sus candidatos al Consejo. Nuestra candidata a la Asamblea, Mariluz Zuluaga, Cambio Radical 60. Entonces decidimos hacer algo más innovador, más tranquilo y más efectivo para la sociedad y para el municipio de Río Frío. Estamos a una semana precisamente, es el próximo 25 de octubre, son las elecciones. ¿Qué se siente? ¿De qué manera sigue usted trabajando para acabar de llegarle a esas personas con la idea de un gobierno diferente y para aquellos que aún están indecisos y no han definido por quién van a marcar este próximo 25 de octubre en la urna? Pues se siente química ayer en la caravana y uno siente que se escaramosea, uno siente ese escaramoseo positivo, siente el respaldo de la gente porque pues yo invito a la gente sin rifas, sin comida, sin colocarle el transporte y la gente se volca a la colectividad, se volca a ese respaldo masivo que tiene la sociedad porque es que como Río Frío es un Venezuela pequeño, entonces la gente quiere quitarse ese yugo de ser gobernados por una familia hace 25 años y es la oportunidad. Con PIA ahora somos más forjando un cambio social. Usted manifiesta, Río Frío es un pequeño Venezuela, si usted llega a ser electo alcalde el próximo 25 de octubre, ¿con qué ciudad o país podríamos comparar a Río Frío en los próximos cuatro años? No, hay que, para transformar una entidad territorial hay que, mínimo dice la ciencia, se necesitan 10 años, pero es quítanos un yugo, es cambiar el estilo y la forma como nos vienen gobernando hace 25 años, es trazar políticas públicas, equitativas, sociales, es decirle a la gente de que Río Frío se puede gobernar diferente, es decirle a la gente que se empodere de la alcaldía y es decirle a la gente de que vamos a gobernar con un buen equipo de trabajo, que hemos ido a la universidad, que eso nos permite con un buen equipo de trabajo, incluyendo todos los actores y las fuerzas vivas, hacer un buen gobierno para trazar un municipio diferente. Primero, quitémonos el yugo. Segundo, vamos a asumir el desafío de gobernar. Y tercero, espero que el que no se ha decidido como tú lo expresabas, pues se decida, porque si tú no haces la política, otro sí te la hace y la alcaldía se puede perder por un voto. Entonces, si estás indeciso, yo te invito a que votes por la opción, por nuestro acuerdo programático con la sociedad civil, por nuestro pagaré social que tenemos, yo llamo un pagaré social porque queremos hacer muchas cosas por Río Frío. Río Frío es el único municipio que recibe más de 600 millones de pesos al año que tributa el ingenio de la Carmelita. No lo tiene San Pedro, no lo tiene Andalucía, no lo tiene Bolívar y no lo tiene Trujillo. Y Río Frío está más estancado que esos otros municipios. Entonces, lo que tributa se ve que la plata no se ve. Todos sabemos qué se hace con el dinero en Río Frío Público. No lo quiero decir por este medio de comunicación, sino que aquí vinimos a exponer nuestras propuestas de cómo vamos a llegar a gobernar nuestro municipio. Candidato, ya que usted aborde el tema en relación ambiental, cuéntenos un poco o cuéntele a los televidentes y a los refrienses sobre sus propuestas, las que están incluidas dentro de su plan de gobierno con los cuales espera usted implementar proyectos donde se preserve y obviamente también se aprovechen los recursos naturales, el medio ambiente. Hoy en día, nosotros, los seres humanos en el planeta como vivimos, necesitaríamos tres planetas-tierras para poder vivir, porque el ser humano, nosotros atacamos el ecosistema, el medio ambiente, sin darnos cuenta. 1960, 800 millones de habitantes en el planeta. Año 2000, 6 mil millones de habitantes en la Tierra. Y año 2014, que emitió el último resultado la ONU, somos 7 mil millones de habitantes. Según los expertos en el tema, vamos a ser 12 mil millones de habitantes en el planeta Tierra en el 2050. Ello quiere decir que la Tierra se pobló en 50 años y ese crecimiento asimétrico de la población es la que no le permite al ser humano racionalizar cómo atacamos el medio ambiente. Lo más mínimo que hacemos nosotros, cuando masticamos un chicle y lo tiramos a la calle, ese chicle le hace 6 años daño a la Tierra. Cuando cogemos una chuspa o una bolsa plástica y la dejamos en el patio de la finca, la dejamos en el patio de la casa o la tiramos, ese plástico demora entre 150 y 200 años para desintegrarse y eso es lo que le hace efecto a la Tierra. Pero ello es lo más mínimo. El problema ahora es que son las empresas, las multinacionales, las que se han dedicado y se han enfocado únicamente en lo económico. Entonces, ahora hablamos del desarrollo sostenible conservando el ecosistema. Y Río Frío le tiene que apostar al ecosistema y le tiene que apostar a conservar el medio ambiente porque Río Frío, primero, es el municipio, ya lo he dicho, por este medio estoy repetitivo porque es la ventaja competitiva, somos los más ricos. Entonces, Río Frío está enviado a transformarse desde la riqueza ambiental que tenemos porque tenemos esa riqueza hídrica y desde allí podemos generar empleo, podemos generar empresa, crecimiento económico y desarrollo social. En la actualidad, empresa que no aplique el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible tiene tres variables fundamentales que tiene que incluir. El económico, el social y el ambiental. Empresa pública o privada que no aplique estas tres variables, que no aplique el nuevo concepto, la reconceptualización de desarrollo sostenible, va a desaparecer del mercado y no va a ser competitivo a futuro. ¿Manifiesta donde se sobreexplota un recurso natural perjudicando como tal a la sociedad solo en beneficio propio para generar mayor rentabilidad? Porque esto es lo que, según lo que usted manifiesta aquí. ¿Sabes que Río Frío es un barco que va a la deriva en el centro del mar? Nosotros vamos en un barco que se llama Río Frío, pero ese barco no tiene ni capitán ni tiene marinero. Si el mar se enoja, hacia donde nos deje el mar. Si el mar se calma, hacia donde nos deje el mar. Y lo más triste es que colocamos la brújula y esa brújula no se mueve ni para el norte, ni para el sur, ni para el oriente, ni para el occidente. No solamente el medio ambiente, es la juventud, la adolescencia, los niños, los adultos mayores, la educación, la vivienda, la salud. Río Frío está congelado negativamente. Hay que descongelarlo para volverlo a congelar positivamente. Entonces, es muy triste de que un municipio tan rico en agua, y muchos se estarán preguntando, ¿y por qué tan rico en agua y hay racionamiento en la parte alta de Fenicia? Pues nosotros en la cabecera no sufrimos del recurso hídrico aún. En Salónica tampoco, porque los ríos, siete ríos que tiene propio Río Frío, que nacen en él y mueren en él, convergen a lo último ya en la zona plana. Entonces, todos se acumulan y por eso no sentimos el efecto en la zona plana o en Salónica. Pero en las partes altas, como Fenicia, Encorosal y Puerto Fenicia, Vigorosa y Palma, ya están sufriendo el efecto de racionamiento de agua. Esto hay que colocarle mano dura. No vamos a pelear con nadie, no vamos a cazar una pelea con nadie. Vamos a llamar a todos los actores que tienen que ver en este proceso y nos tenemos que sentar en la mesa porque tenemos una responsabilidad. Primero, hoy los seres humanos en el planeta Tierra estamos consumiendo lo de las futuras generaciones. Nos estamos consumiendo lo de nuestros hijos, lo de nuestros nietos y lo de nuestros viñetos. Y hoy, el 3% de ese 75% que es la Tierra, el 3% es agua dulce. Y el 3% de agua dulce para suministrarle a 7 mil millones de habitantes en la Tierra. En el África, ya le dan un tubo al ser humano en ciertas partes del continente africano, allá en el África. Y la persona coge el tubo, lo lleva a la Tierra, absorbe para poder tomar agua. El tubo tiene un pequeño filtro que medio purifica el hierro y todo lo que trae el agua cuando las traes y el ser humano la consume sin darle el debido proceso técnico que necesita para el consumo humano. Bueno, vemos que en Cali ya están racionalizando. Y el ingenio Pichichí, allí enseguida nuestro ingenio Carmelita que tiene nuestro municipio. Usted, si ha sido a Cali, no sé por la pano, por acá, por Rosso, ya hay cultivos de caña que se colocaron amarillos. Se perdió el cultivo por el efecto del niño. Aún nosotros no hemos sufrido eso en Río Frío, ni en la cabecera, ni en el ingenio. Cuando dialogaba con el gerente del ingenio hace poco, no lo hemos sufrido. Es por la riqueza hídrica que tenemos. Entonces, es que conservar el medio ambiente no es solamente sembrar un árbol. Tú puedes sembrar un árbol a la orilla del río, aplica. Pero cuando tú siembras una mata de plátano, cuando siembras una mata de café, cuando siembras cualquier árbol, está reforestando también indirectamente. Pero hay que hacer un ejercicio, es decir, a conservar esas fuentes hídricas que tenemos, que Smurfe y Cartón Colombia, que la sociedad civil, que los actores, respetemos la normatividad, que le respeten los 100 metros cuadrados a cada nacimiento de agua, donde haya bosque al lado de ese nacimiento de agua, los 100 metros que hay que respetarle. Que le respeten muchas cosas al municipio de Río Frío, porque es que Río Frío está enviado a convertirse en potencia desde el recurso natural, desde el medio ambiente. Nosotros nos hacemos una pregunta, o sea, la cepían. ¿Por qué nosotros tan ricos en el ecosistema? ¿Y por qué la gente tan pobre? Porque las instituciones políticas son exclusivas, como la institución política actual de Río Frío. Es una familia que se apoderó de ello. Eso es público ante el Estado, pero en Río Frío lo público se volvió privado. Y entonces es exclusivo. Una familia se apoderó de Río Frío y aquí no entra nadie y tienen eso blindado. Y estamos tratando de entrar hace 15 años, pero el próximo 25 de octubre vamos a entrar, si Dios lo permite. ¿Y cómo es llegarle entonces a los reofrienses para que tomen conciencia y que hagan el uso adecuado de los recursos naturales? Primero hay que transmutar cultura. Y transmutar cultura es cambiarle el pensamiento a la gente frente al medio ambiente. Segundo, tenemos que identificar los líderes que tienen liderazgo. Para comenzar todos a hablar una misma filosofía. Tercero, para poder hacer ello, pues debo de ser alcalde y empoderarme y comenzar a trazar una política pública frente a lo que es el medio ambiente. Y es que si no conservamos ese medio ambiente en la parte alta y en todo el municipio, el turismo en la cabecera tiende a disminuir en un alto porcentaje, porque el recurso hídrico está bajando muy poco en la zona plana. Si nos descuidamos los de la cabecera, se va a disparar esa alónica y fenicia en la parte alta con el turismo. Entonces es responsabilidad tanto de los que están en la parte alta como de los que están en la parte baja, y es responsabilidad de toda la geografía del municipio, de toda la sociedad civil. Y vuelvo y repito, cuando nos acomodemos tenemos que construir región. Tengo que aliarme con Trujillo, con Bolívar y con Darien. Al construir región seremos competitivos en el Valle del Cauca, en la nación y hasta en el mundo, porque nosotros hacemos parte del pulmón del mundo con el Amazonas. Candidato, muchas gracias por habernos acompañado, por madrugarle a la información. En este lunes 19 de octubre ya tendremos una nueva oportunidad para hablar un poco más de su plan de gobierno. Gracias nuevamente. A ti mil gracias por la invitación, a toda la mesa de trabajo, a los televidentes, decirles de que ahora somos más forjando un cambio social, de que el 25 de octubre hay que madrugar a votar, hay que llenar esas urnas y hay que demostrarle a la dirigencia política de Río Frío, y que hay que demostrarle a los que nos vienen gobernando nuestro municipio, de que Río Frío se le hace necesario un cambio. Pero ese cambio es legitimándolo, es evidenciándolo en las urnas. A usted nadie lo ve votar. Vote solito allá en el cubículo y si se equivoca siete veces, rasgue el que se equivocó y dígale al jurado que le dé otro. Y si se equivoca doscientas veces, rasgue doscientas veces el tarjetón con que se equivocó y pida doscientas veces el tarjetón porque usted tiene derecho. Las veces que se equivoque, pedir el tarjetón. Bueno, mil gracias y apoyemos esos candidatos al consejo que tenemos, porque sin consejo tampoco puedo gobernar. Yo mínimo necesito seis concejales. Entonces yo vengo diciendo que tal vez una persona, la señora que hace diez años no se toma un traguito de aguarriente o de whisky o de vino, al ver que ganó pida a las cuatro y media de la tarde, se lo toma por esa sinergia que siente, por esa adrenalina de haber evidenciado de que ganamos la alcaldía. Pero si no sacamos mínimo seis concejales, porque el Río Frío está constituido por once curules. Y si no sacamos mínimo seis, entonces no es el cambio realmente, porque el consejo es el que aprueba todo lo que yo he venido planteando en este plan de gobierno. Entonces voten por los concejales del pueblo, por los concejales del movimiento Mira, por los concejales del Centro Democrático, por los concejales del Partido Verde o por los concejales de Cambio Radical. Esos son los cinco movimientos que me están respaldando oficialmente en el municipio de Río Frío. Partidos. Pero tenemos trece fuerzas que nos están empujando. Mil gracias, buen día para todos. Chao, chao. CNC Noticias, seis y treinta de la mañana, a primera edición.